Hace poco he estado hablando con un amigo que me decía lo siguiente, me decía Juan, ese negocio de GanoExcel es excelente. Yo he visto los viajes que has hecho, el dinero que te has ganado, la forma en la que has cambiado tu vida, y es increíble. No solamente tu caso es increíble, sino que también he visto como muchas otras personas que arrancaron sin muchos recursos, estando en situaciones difíciles, un par de años después con ese negocio transformaron su vida y hoy día viven una vida impresionante que si les miramos las redes sociales y la libertad de la que gozan pareciera increíble, pero a pesar de que es un negocio muy bueno, me decía él, es un negocio muy difícil. O sea, eso es un negocio que no es para cualquiera. De hecho, él me decía, es un negocio incluso para los que tuvieron suerte de haber encontrado a las personas correctas o tuvieron suerte de haber iniciado en el momento adecuado, pero la verdad es un negocio muy difícil. Eso de que a uno le digan que no, eso de que las personas no se comprometan, eso es muy difícil y está bien. Para los que les funciona está chévere, pero la verdad es un negocio muy difícil. Curiosamente, ese chico con el que yo hablaba fue una persona que intentó desarrollar el negocio de GanoExcel. Duró dos meses, por cierto, dos meses en los que pretendió hacerse millonario de la noche a la mañana y como no lo logró, obviamente, porque en ninguna parte uno se hace millonario en dos meses, ni en seis, ni siquiera en un año, ni en dos. Entonces, pues optó por la vía fácil que fue renunciar y decir que el negocio era muy difícil, cuando tal vez él no tuvo lo que se requería para poder hacer que el negocio funcionara. Pero después de esta conversación con él, yo me quedé pensando precisamente en eso que él dijo, que ganó Excel o ganó iTunes, que era un negocio muy difícil. Que hacer un negocio de redes de mercadeo es algo muy difícil. Y hoy en este video quiero precisamente que hablemos de eso. Quiero que nos preguntemos, ¿será que realmente hacer este negocio es difícil? Y vamos a compararlo no solamente con otro tipo de negocios tradicionales, sino que vamos a compararlo con modelos laborales, con modelos de emprendimiento a los que la gente acude. Y después de que los comparemos, pues vamos a concluir si realmente hacer un negocio de redes de mercadeo es difícil o no es difícil. Pero empecemos primero hablando un poquito de contexto. A ver, todas las personas, independientemente de cuántos años tienen, independientemente de sus gustos personales, independientemente del país en el que vivan, sí o sí, en el mundo que hoy día vivimos tienen que ser productivos o productivas. Todas las personas tienen que ganar dinero porque aquel que no gane dinero en este mundo, pues ni siquiera va a tener cómo cubrir sus necesidades básicas. No va a poder comer, no va a poder tener un techo donde dormir. En fin, entonces sí o sí partamos de que todas las personas tienen que ganar dinero. Para ganar dinero hay dos opciones. La primera es trabajar para alguien más o la segunda opción es trabajar para ti mismo, es decir, ser un emprendedor, construir tu propia fuente de ingreso, construir tu propio negocio. Ahora, el común de las personas ha sido educada para trabajar para otras personas. Desde que nosotros estamos muy jóvenes, la cultura nos ha inculcado que para salir adelante necesitamos ir 11 años al colegio, luego tenemos que ir 5 años a la universidad, luego si podemos, debemos hacer una especialización, un posgrado, para luego tener una buena hoja de vida, un buen currículum, repartirlo en muchas empresas, conseguir un buen empleo, recibir una buena remuneración y algún día tal vez, si tenemos suerte, podamos pensionarnos. Ahora, hay muchas personas a las que esa receta les ha funcionado. Ahora, hay muchas personas que viven de un empleo, que su salario les ha permitido sacar a sus familias adelante, les ha permitido, hombre, mal que bien, comprarse tal vez una casa o dos o quizás comprarse un carro. Son pocos, pero hay gente a la que el modelo laboral le ha funcionado. Ahora, son muchos a los que ese modelo laboral no les ha funcionado y hoy día no les está funcionando. De hecho, una persona que hoy en día siga la misma receta cultural de ir a la universidad, conseguir un título y después salir a buscar un buen empleo, financieramente hablando, tiene un futuro muy incierto porque hoy día un chico se gradúa de una universidad después de haber pagado semestres costosísimos para ser profesionales, en la mayoría de los casos asumiendo una deuda que en muchos casos es impagable porque la deuda educativa cuando uno estudia en la universidad tiene unos intereses altísimos. Entonces, el común de los chicos o la mayoría de los chicos termina su pregrado universitario con una deuda encima, pero sin experiencia laboral. Luego les toca salir a repartir sus hojas de vidas y como no tienen experiencia, en muchas ocasiones tienen que estar dispuestos a trabajar por un salario mínimo. Por ejemplo, en el caso de Colombia sucede mucho. Ver que a profesionales graduados de universidades prestigiosas les ofrecen 200, 300, máximo 400 dólares mensuales en ingreso. Eso no alcanza para vivir ni en Colombia, mucho menos en países un poco más desarrollados como Estados Unidos. Estamos de acuerdo. Ahora, cuando consiguen empleo es a trabajar. Es decir, una persona que hoy día tenga un empleo en cualquier empresa, no me deja mentir, sabe que las jornadas laborales son muy altas, las responsabilidades son muchas, la carga de estrés termina siendo elevadísima en muchas ocasiones inmanejable, la presión por parte de los superiores es muy fuerte y hoy en día tener un empleo es bastante complejo. Vuelvo y repito, son jornadas laborales muy extensas, salarios que no siempre son los mejores, de hecho en la mayoría de los casos son malos. A la gente, por más de que trabaje en un empleo, no le alcanza para vivir y más con la condición económica que el mundo vive hoy de tanta inflación, de tasas de interés tan altas, en donde los créditos se están volviendo cada vez más complejos de pagar, en donde los bienes básicos cada vez están aumentando más su precio, aunque puedan subirle los salarios al trabajador promedio, no es suficiente el dinero que se ganan para poder vivir bien. Ahora, si a eso le sumamos condiciones laborales, el común de los trabajadores gasta una hora al día yendo a su empleo y una hora devolviéndose, en muchos casos es hasta dos. Y si trabaja 10 horas al día en su jornada laboral más dos de desplazamiento, son 12 horas al día que una persona tiene que dedicar todos los días trabajando para alguien más y tiene que hacer eso de lunes a viernes, muchas personas lo hacen de lunes a sábado, incluso de lunes a domingo. Las personas, por lo menos hablo de Colombia, cuando tienen un empleo tienen que trabajar 50 semanas al año para tener por ley solamente dos de vacaciones, lo que se traduce en que una persona si quiere disfrutar un año de su vida y entre comillas disfrutar, porque no es disfrutar, es a lo que le alcanza cuando uno se va de vacaciones, no a donde quiere realmente ir, tendría que trabajar 26 años. Para tener un año de vacaciones. Y se pone peor, porque cuando analizamos el ideal de un empleado, que es alcanzar una pensión, la probabilidad de que tú y yo nos pensionemos en el sistema laboral cada vez es más baja, porque la mayoría de contratos son por prestación de servicios, contrato a término fijo, lo que significa cero estabilidad laboral, cero prestaciones, cero garantías, cero seguridad social, te toca cotizar por tu cuenta. Como los salarios son bajos, cotizas menos dinero, por lo tanto al final de tu vida el ahorro que tienes en muchas ocasiones no supera lo que tú necesitas para pensionarte dignamente si es que cumples las semanas y trabajas los años necesarios hasta que llegues a una edad de pensión. Ahora, si te llegases a pensionar y fueras la excepción, porque hoy quien se pensione y más en nuestras generaciones es una excepción, con lo que te va a llegar con seguridad en tus años adultos, en tus años de vejez, en donde vas a tener más gastos, no te va a alcanzar el dinero. Si tú me preguntas a mí, eso sí es difícil. Depender toda la vida de un empleo es muy difícil. Madrugar todos los días para trabajar donde alguien más es muy difícil. No tener tiempo para tu familia, para tus actividades, para hacer lo que te gusta, es muy difícil. Tener que estar cumpliendo jornadas extensas, haciendo actividades que puede que disfrutes, pero cuando son repetitivas, constantes y prolongadas durante muchos años, inevitablemente se vuelven monótonas y tediosas, es muy difícil. La presión laboral, el ejercicio de estar cumpliendo metas, de construir riqueza para alguien más, es muy difícil. Y peor aún, tener la zozobra de que en cualquier momento te pueden despedir, es muy difícil. Conozco personas que las han despedido de sus trabajos a los 45, 48, 50 años, unos años antes de pensionarse, pero por su edad ya no son atractivos laboralmente para otras empresas. Y terminar a los 50, 55 años tu carrera laboral sin haber alcanzado el margen de pensión y que nadie más te vuelva a contratar, eso sí es muy difícil. Pero si todo te va bien, de todas maneras, tener un empleo bien pago y trabajar 20, 30, 40 años de tu vida para crear riqueza o para alcanzar una pensión, en mi concepto, es muy difícil. Es decir, uno tener que trabajar 30, 40 años para poder pensionarse, a mí me parece muy difícil. Ahora, esa es la primera forma que nosotros tenemos para ganar dinero en el mundo, trabajando para alguien más. Luego entonces, la segunda forma, si tú no quieres trabajar para alguien más, es creando tu propio negocio, iniciando tu propia empresa. Ahora, ¿qué empresa puedes montar? La que quieras, un restaurante, una marca de ropa, una fábrica de textiles, una empresa que importe mercancía, una compañía de software, un emprendimiento digital, lo que quieras. Puedes montar cualquier tipo de negocios. Lo que pasa es que montar un negocio, aquí entre nos, a veces es más difícil que ser empleado. Porque cuando tú vas a montar tu propio negocio, tienes que inventar una idea de negocio que sea atractiva. Tienes que tener mucho capital para empezar tu negocio. Por ejemplo, si tú y yo iniciamos un restaurante, solo en Colombia un restaurante medianamente decente podría empezarse con un plante de 200 millones de pesos, que equivale actualmente a unos 40 mil dólares. Dinero que el común de la gente no tiene, a pesar de que sueña mucha gente no todos cuentan con los recursos para empezar un emprendimiento, para empezar un negocio. Ahora, cuando la gente no tiene dinero para empezar su negocio, pero lo quiere empezar, no tiene otra opción sino financiarse, o sea, endeudarse. Y eso sí implica muchos riesgos, porque cuando tú montas un negocio con dinero prestado, y hablo de mucho dinero, no mil dólares, sino decenas de miles de dólares o incluso cientos de miles de dólares, si el negocio no funciona, te puedes quebrar. Y por muchas razones el negocio puede no funcionar. Ahorita hablamos de ellas. Pero si una persona se quiebra cuando empieza a montar su emprendimiento y el dinero con el que lo empezó era un dinero prestado, era un dinero de un banco, era un dinero de un tercero, durante muchos años después de la quiebra, ese emprendedor seguirá pagando el error de su emprendimiento frustrado. Conozco personas que hace 10 años empezaron un negocio, les fue mal y al día de hoy siguen pagando los platos rotos de ese emprendimiento frustrado. Porque la realidad es que un negocio tiene más probabilidades de que no funcione, de que sí funcione. Porque cuando nosotros hablamos de montar un negocio tenemos que analizar un tema del DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, que son variables que hay que tener en cuenta desde un punto de vista teórico. Por ejemplo, tenemos que revisar qué tan grande es el mercado en donde yo intento emprender mi negocio. También tenemos que analizar los competidores, qué competidores hay que de pronto puedan ser más grandes que yo y me puedan derrotar o me puedan superar. Cuando montamos un negocio tenemos que analizar la carga impositiva, es decir, los impuestos. Tenemos que revisar cuáles son los costos fijos, cuántos empleados tenemos que contratar, cuántos proveedores tenemos que contratar, cuánto tenemos que pagar de arriendo por las instalaciones que se requieren, cuánto tenemos que pagar de servicios públicos, entre muchísimas otras variables que terminan siendo muy complejas de alinear cuando se intenta montar una empresa desde cero. De hecho, según estadísticas de cámaras de comercio locales, por ejemplo de Colombia, de cada 100 empresas que nacen en Colombia, 90 mueren en los primeros cinco años de operaciones porque el negocio no logra ser viable en el tiempo, porque no vende lo suficiente, porque los costos son muy altos, porque no hay un orden empresarial correcto y si el emprendedor es empírico, no sabe de montar empresas, lo más probable es que cometa errores y los errores se pagan con dinero y con tiempo. Ahora, de cada 100 empresas que logran sobrevivir los primeros cinco años de operaciones, 90 mueren en los siguientes cinco años, cosa que el índice de supervivencia empresarial en un país como Colombia después de 10 años puede ser entre el 1 al 4% de las empresas. O sea, si tú hoy montas un negocio, la realidad es que lo más probable es que quiebres. Hay personas que en ocasiones me dicen, Juan, voy a montar una discoteca, Juan, voy a montar un, no sé, un negocio de diagnóstico automotriz, o voy a montar un negocio de comida rápida, o voy a montar un negocio de empleos temporales. Y yo por dentro digo, Dios mío, qué campeones, o sea, eso sí es difícil, montar una empresa y sacarla adelante es un tema de años, de décadas, es un tema al que hay que dedicarle 5, 10, 15, 20 años de la vida y desgasta todo tu tiempo. Cuando tú eres empresario y tienes una empresa, es más demandante que tener un hijo porque tú tienes que estar presente mientras ya la empresa se automatiza y eso puede tardar años. Eso sí es difícil. Pero hay personas que me dicen que hacer una red de mercadeo es muy difícil. Ahí está el lindo. La realidad es que hacer un negocio de redes de mercadeo es la forma más fácil de crear riqueza. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de que tú puedas montar tu propio negocio, pero sin los riesgos y sin los costos que implica tener un negocio tradicional. Porque cuando tú inicias un negocio de redes de mercadeo, por ejemplo, en el caso de GanoExcel, tú no tienes costos operativos. GanoExcel es una empresa que nos dice yo te voy a poner absolutamente todo de bolsillo mío. Yo soy una empresa que te voy a poner infraestructura en todos los países en donde quieras desarrollar el negocio. Te voy a sacar todos los permisos legales, todos los permisos tributarios, todos los permisos sanitarios. Yo GanoExcel de bolsillo mío voy a contratar una nómina especializada, voy a contratar empleados de primera calidad. Yo GanoExcel voy a asumir los costos de los softwares que necesitemos para la operación del negocio. Yo voy a asumir los costos de importación, de producción, de fabricación. Yo voy a poner la marca. Yo voy a registrarme ante las autoridades locales. Yo voy a encargarme de hacer los convenios necesarios para hacer los pagos, para hacer la distribución, para hacer la logística. Yo me voy a encargar de costear absolutamente todo lo relacionado con el desarrollo del negocio. Y tú lo único que tienes que hacer es conseguirme clientes. GanoExcel lo único que le dice a las personas que se quieran asociar con ella es que nosotros nos encarguemos de hablarles a las personas sobre los beneficios de su extraordinario producto, que es el Ganoderma lucidum, que es el hongo con tantas propiedades medicinales que en otras ocasiones hemos compartido y explicado. Luego, ese hongo, como ya bien sabemos, está puesto en productos de la canasta familiar que el 100% de la población mundial ya consume, como café, chocolate, crema de dientes, jabón, cereal. Por lo tanto, es un producto extraordinario porque no le tiene que cambiar los hábitos ni las costumbres absolutamente a nadie, sino que es un producto que le mejora los hábitos a las personas porque les provee un valor agregado que se llama salud y bienestar en una taza de café, en un chocolate, en un cereal. Luego entonces, si tú le preguntas a la gente, e incluso te lo pregunto a ti, ¿qué preferirías? ¿Un café normal que te produce acidez, gastritis, tiene mucha cafeína, a veces no es muy bueno para tu salud? ¿O un café con 200 nutrientes, 150 antioxidantes, que limpia, nutre, desintoxica tu cuerpo y además sabe más rico? Pues por sentido común, la respuesta que la mayoría de la gente va a dar es, prefiero el saludable por encima del no saludable. Luego, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Contarle a la gente sobre este producto, contarle a la gente sobre este proyecto bien, es decir, contarles bien y esas personas a las que tú les cuentas se registran a Gano Excel con su documento de identidad y de por vida, todas las personas, todas las compras, perdón, que esas personas que tú registraste sigan haciendo, a ti semanalmente Gano Excel te va a seguir pagando regalías. Incluso te puedes ir a pasear un año si quisieras, te puedes desentender del negocio, pero si esa gente que tú registraste una sola vez sigue comprando constantemente y créeme, lo hacen porque el producto es de alta rotación, se acaba todos los días, pues es café, cada semana a ti te van a seguir llegando regalías. Y lo bueno es que esas personas que tú refieres también conocen a otras personas, luego esas personas que tú referiste les cuentan a otros 20, esos 20 a 50, esos 50 a 500, esos 500 a 5000 y con el tiempo vas a crear una red de decenas, cientos, miles de personas, no solo en tu ciudad, sino en todo tu país, en todo el continente y mientras más grande sea la red de clientes que tú construyas para Gano Excel, mayor va a ser la cantidad de compras que esas personas hacen y por consecuencia semanalmente más altas van a ser tus comisiones. Lo bueno es que tu patrimonio no esté involucrado, tú no tienes que sacar de tus ahorros, tú no tienes que pagar arriendo, tú no tienes que pagar servicio, tú no tienes que comprar la infraestructura, tú no tienes que cumplir una jornada laboral, tú no tienes jefes que te presionen, tú no tienes que estar pendiente de que la maquinaria esté funcionando correctamente en el área de producción, tú no tienes que importar los productos desde Malasia, tú no tienes que hacer nada de lo maluco, de lo difícil, de lo complejo que implicaría ser empresario o que implicaría ser empleado, tú solamente te encargas de crear una red de personas que compren este producto y mientras más grande tu red más te pagan. Tienes todo por ganar pero no tienes nada que perder y hay gente que me dice ese es un negocio muy difícil, ay no, es lo más fácil que existe chicos. Ahora, ¿cuál es la parte difícil de Gano Excel? La parte difícil de Gano Excel es liderarnos nosotros mismos, la parte difícil de este negocio eres tú, soy yo, lo difícil de este negocio es que nosotros nos comprometamos a hacerlo bien porque Gano Excel sí funciona, a veces los que no funcionamos somos nosotros, vale, porque no nos disciplinamos, porque no tenemos hábitos, porque nos dicen que no y nos desmotivamos fácilmente, porque le damos más prioridad por ejemplo a un empleo que es la empresa de alguien más que la prioridad que le damos a construir nuestro propio negocio. A mí me da pesar, me da lástima, tristeza incluso, que haya personas que financieramente estén mal y prefieran trabajar 10 horas al día con todo su empeño en el empleo, en el negocio de otra persona, pero cuando se trata de empezar a construir una o dos horas al día su propio negocio, me diga que no tiene tiempo, me diga que es muy difícil. No es un tema de difícil, es un tema de entender. Ahora, lo difícil de este negocio es gestionar tus emociones, es que claro, mientras aprendes el negocio va a ser difícil para ti, porque toda cosa nueva que uno empiece a hacer, al principio va a ser complejo. Si tú empiezas a manejar un carro por primera vez, con seguridad te va a parecer difícil, pero si te rindes, nunca va a dejar de ser difícil. Ahora, si tú no te rindes y sigues adelante y sigues conduciendo y sigues practicando, ese ejercicio de conducir se te va a convertir en algo demasiado fácil. Lo mismo es GanoExcel. Al principio, tal vez llamar a las personas puede ser difícil, porque no tienes postura, porque aún no tienes muchos conocimientos, pero si vas a los eventos, si te capacitas, si escuchas audios, si te entrenas, eso que al principio parecía muy difícil se va a volver muy fácil, porque es repetitivo, es mecánico. Al principio, tal vez enseñarle a la gente a hacer el negocio te puede ser complejo, pero una vez que tú ya tienes varios socios y has hecho el ejercicio con muchas personas, se te va a volver lo más sencillo del mundo. A veces al principio cerrar a alguien y hacer un negocio y concretar a las personas para que se unan a tu equipo puede ser difícil, pero con el tiempo se vuelve fácil. Lo difícil realmente es que no te desmotives cuando los resultados no han llegado. Lo difícil es permanecer enfocados cuando el mundo nos trata de desenfocar. Lo difícil es mantenernos en fe, creyendo en el objetivo que vamos a lograr cuando todos a nuestro alrededor nos traten de desmotivar. Eso sí es difícil, pero no depende de GanoExcel, depende de nosotros. Luego entonces, cuando a mí una persona me diga que GanoExcel es difícil, mi respuesta es, es el negocio más fácil. Lo que pasa es que es exigente, requiere que tú te conviertas en tu mejor versión, necesita que tú te transformes en un diamante, requiere que tú dejes las excusas, la pereza, la indisciplina, la mentalidad en pequeño, las excusas y empieces a desarrollar disciplina, enfoque, postura, edificación, hábitos, que manejes tu tiempo, que trabajes en equipo, que vayas a los eventos, que hagas lo que tengas que hacer, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Cuando tú te conquistas a ti mismo, cuando tú trabajas fuerte en ti, el negocio se te va a hacer demasiado fácil, porque cuando tú creces en este negocio, como líder, tu red va a empezar a crecer. Equipo, estamos en el negocio más fácil del mundo, en la oportunidad más grande para que cualquier persona de forma democrática y 100% incluyente pueda crear riqueza y se pueda pensionar en un periodo de 3 a 6 años. Hay gente que me dice, 5 años es mucho, pues yo te pregunto, ¿qué es más? ¿Trabajar 40 años en un empleo por una pensión que dudosamente va a llegar o construir 5 años una red de consumo que posterior a eso, por el consumo que las personas que pertenecen a tu red sigan haciendo, tú estés pensionada y serás libre financieramente? ¿Qué prefieres? ¿Trabajar 40 años en un empleo o construir 5 años un negocio inteligente y apalancado? La respuesta se cuenta sola. Si este video te sirvió, como siempre te invito a que te suscribas al canal, porque aquí vas a seguir recibiendo información de valor como esta, vas a seguir aprendiendo y creciendo en tu mentalidad como networker y como empresario. También, como siempre, si en este momento no haces parte del negocio de GanoExcel y no estás en proceso de conocerlo con nadie y quisieras hacer parte de este proyecto, puedes escribirme a mi perfil de Instagram directamente o al correo equipo juanricardoroldan.gmail y con gusto personalmente yo o alguien de mi equipo te asesoraremos para que puedas empezar en el negocio y tener resultados. Te mando un abrazo, vamos a sacarla del estadio y vamos a hacer que esto valga la pena y que por medio de este negocio le transformemos la realidad a millones de personas. Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto. Chao, chao.